Hola, soy Cristian y te explicaré nuestro servicio de financiamiento de la modalidad 40 en el Seguro Social. Recuerda que también puedes contactar a mis compañeros por medio de nuestro formulario de contacto. Ellos te ayudarán con una explicación ya sobre tu caso particular. Comencemos. Primero, vamos a determinar algunos conceptos. ¿Qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es la opción de comprar de forma voluntaria los seguros de retiro, sesantía en edad avanzada y vejez. Esto con la finalidad de seguir cotizando y poder obtener una pensión. Esta opción nos permite poder escoger el salario con el que estaremos cotizando. Cada mes que se paga, serán semanas que se estarán sumando a nuestro historial de cotizaciones. ¿Para qué se ocupa la modalidad 40? Esta modalidad está pensada para permitir seguir cotizando y lograr la pensión. Sin embargo, también puede ayudarnos a mejorar considerablemente el importe que vamos a recibir de pensión. ¿Cómo ayuda la modalidad 40 a mejorar la pensión? Al mejorar el promedio salarial que tenemos en nuestro historial e incrementando las semanas cotizadas, nuestra pensión se verá mejorada. ¿Cuánto cuesta la modalidad 40? El costo va a depender del salario con el que vas a darte de alta. El tope es el equivalente a 25 UMAS. Por ejemplo, en el año 2022 el costo del tope es de 7,371 pesos mensuales. Sin embargo, mediante la última reforma a las pensiones, se estableció que esta modalidad tendría un incremento gradual año con año a partir del 2023. Siendo que en el 2023, con el mismo tope, tendrá un costo aproximado de 8,169.86 pesos mensuales. Entonces, solo por ejemplo, si decides invertir 5 años, invertirías un total de 585,938 pesos en total. Esta inversión lograría modificar el importe de tu pensión al sumar más semanas cotizadas y mejorar el salario promedio de tus cotizaciones. Supongamos que podrías pasar de tener una pensión de 8,000 pesos a una de 48,000 pesos. Suena atractivo, ¿cierto? ¿Te gustaría poder mejorar tu pensión de esta forma? Pues para poder mejorar la pensión, será necesario hacer una inversión y no es una inversión pequeña. Cada caso es diferente, pero en la gran mayoría, son inversiones considerables. Esta inversión debe salir de tu bolsillo o de nuestro servicio de financiamiento de modalidad 40. ¿De qué se trata el financiamiento de la modalidad 40? Pues básicamente, nosotros nos encargaremos de hacer la inversión por ti. Te vamos a extender un crédito por el monto que necesitas invertir en tu pensión. Nosotros nos encargaremos de pagar las aportaciones a la modalidad 40. Y así mejorar tu pensión sin que tú tengas que pagar de tu bolsa. Posteriormente, el pago del financiamiento lo podrás cubrir con tu pensión o con el dinero que tienes de tu Afore. Para poder calcular cómo puede ayudarte la modalidad 40 y revisar si puedes aplicar al financiamiento, será necesario hacer un estudio y cálculo especializado. Envíanos tus datos junto con tu historial de semanas cotizadas por medio del formulario que tenemos aquí en la página web. También, puedes usar la calculadora gratuita que tenemos para ti. Ahí podrás validar cuánto es lo máximo que puedes incrementar tu pensión con nuestra ayuda. Recuerda que nuestra asesoría inicial es completamente gratis y sin compromiso. Toma las riendas de tu futuro y toma decisiones informadas. Para más información, contáctanos. Que pases un excelente día. Te recuerdo, soy Cristian de Pensiones del Seguro Social y fue un placer explicarte nuestro servicio. Éxito y hasta pronto.